DJ Luis Caruseli Yo me voy de aquí y no vuelvo más Tengo un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochar Yo me voy de aquí y no vuelvo más Tengo un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, no quiero gozar Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más DJ Luis Carusselli Yo me voy de aquí y no vuelvo más Ven juntico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochear Yo me voy de aquí y no vuelvo más Ven juntico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochear Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más No y no vuelvo Lo Picosito de Tempito Me voy para Venezuela, Maracaibo, Medellín A gozar con mi chiquita Me voy para Venezuela, Maracaibo, Medellín